La Europa League entra en escena. Deportes R17 también. No te pierdas Manchester United, Sevilla, este domingo a la 1 y 45 de la tarde. Y el otro duelo, el lunes a la 1 y 45 de la tarde, Inter-Tacta Dones. Con la transmisión de Deportes R17, narración Carlos Boada, Salvador Ortiz, y el análisis de nuestro grupo de comentaristas. La Europa League también se vive por Deportes R17.